Esa piel de usted, señor, hasta el alma me devolva, y es por su amor. Que feliz es el que añora, a un amor que sí valora, el sufrir no se valora, sin condición. Me encuentro en un segundo, que el amor le pertenece a la pieza. Me hace falta ser amado, con amor desesperado, y me siento fracasado y amistad. Piel con piel, así quiero estar con ella. Piel con piel, que me alunen las tres bellas. Piel con piel, piel con piel. No me importa, que no te agente, que no te agente, así quiero estar con ella. Esa piel de usted, señora, hasta el alma me devolva, y es por su amor. Piel con piel, que feliz es el que añora, a un amor que sí valora, el sufrir no se valora, sin condición. Piel con piel, que feliz es el que añora, el sufrir no se valora, sin condición. Piel con piel, que feliz es el que añora, a un amor que sí valora, sin condición. Piel con piel, así quiero estar con ella. Piel con piel, si me alumbren las estrellas. Piel con piel, no me importa que no sea la gente, que no sea la gente, así quiero estar con ella. Piel con piel, si me alumbren las estrellas.